El tema general de este festival de la rabia digna, el tema de esta mesa es otro mundo, otra política. Soy Eduardo, me han honrado mucho los compañeros del Ejército Zaratista de Liberación Nacional de pedirme que mudé esta mesa y voy a tratar de hacerlo tan dignamente como Hortencia, Florencia, Cebedeo, Tacho y los demás que me han precedido. Empiezo leyendo una carta de Walter Miñolo, que no pudo venir, hice así en diciembre del 31 de 2008, estimado subcomandante, lamento haber tenido que cancelar el viaje y me disculpo por no poder estar en su primer festival de la digna rabia. Este era sin duda el viaje que más quise hacer durante el 2008 y así poder empezar el 2009 en San Cristóbal y en Chiapas, donde otro mundo empezó, hace 15 años. La desafortunada circunstancia de unos exámenes médicos requeridos por unos síntomas en el oído izquierdo y el consejo médico de posponer el viaje, no me dejaron otra alternativa que cancelar. Los estaré siguiendo por medio de la transmisión en directo en la colección que Raimundo me proporcionó y como es común en su campaña desde 1994. La lucha continúa, cordial y sinceramente, Walter, Walter Miñolo, Argentina, Estados Unidos y Universo.